La vecina de Sergio, a ver qué tiene. Conectar con él es como abrir la nevera, ¿no? Innovar, Sergio. Con ese bote de garbanzos, garbanzos que tienes por ahí, ¿qué podemos hacer hoy? Es lo que he hecho. Es lo que he hecho. Abrir la nevera, abrir la alacena y uno de los productos que todos hemos comprado, la legumbre en conserva. En este caso, garbanzos al natural. Un bote de garbanzos al natural. Porque vamos a hacer un paté de garbanzos al pimentón. Nos va a recordar al popular y famoso hummus, pero nosotros le vamos a dar un toque con ingredientes de andar por casa. ¿Qué vamos a emplear? Pues mirad, unos panecillos, estos que ponemos de aperitivo, en este caso unas regañas. Unos garbanzos. Simplemente abierto el bote, lavados y punto. Aceite de oliva. Vamos a poner un poquito de miel, lima o limón, pimienta, orégano, un poquito de mostaza y sal. Como veis, ingredientes muy de andar por casa. ¿Cómo lo hacemos? Más rápido y más fácil, imposible. Lo primero que voy a hacer, mirad, vamos a poner estos garbanzos, que repito, simplemente es ese frasco que vienen cocidos al natural. Pues bien, ese frasquito, los vamos a lavar muy bien y los vamos a añadir por aquí. A continuación, vamos a regar con un buen aceite de oliva que nos va a aportar un toque muy untuoso, muy cremoso, porque lo podemos poner de aperitivo o como primer plato. Cada uno que elija. A continuación, venga, vamos a ser generosos. Un chorrito de miel que nos va a aportar un toquecito dulce y a la vez también ese toque crema. Ralladura de lima o de limón. Y si no, pues naranja. No le va a ir mal. Venga, un poquito de ralladura que está cayendo por ahí. El aroma es brutal, brutal. Tenemos que aromatizar la vida, saborear la vida. Vamos a poner gotitas también del zumo de la lima y a continuación seguimos poniendo mucho sabor. Toquecito de pimienta blanca molida, toquecito de orégano. Ana, me he propuesto terminar en este confinamiento con las especias que tenemos en casa y que a veces nunca utilizamos. En este periodo, lo vamos a utilizar. Caducan, por Dios, ya lo dije el otro día, no quiero ver precios en pesetas. Un poquito de mostaza y ahora ni más ni menos con la batidora lo vamos a triturar muy bien. Es que yo me he encontrado, amigos, con algunas especias que, en fin, mejor ni decir. Lo vamos a triturar muy bien hasta conseguir una textura 10. Un paté perfecto. Un par de minutitos en casa, os liéis a triturarlo bien, 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 bien. Esto promete. Veis cómo se hace la crema, cómo se juntan todos los ingredientes y el resultado en casa estar por lo menos dos minutos dándole. El resultado, ¿cuál va a ser? Mirad, aquí tengo ese paté. Le vamos a poner un poquitín de pimentón que simplemente con aceite templado, lo he mezclado. Nos va a dar un toquecito de color y de sabor. Se lo vamos a poner así alrededor del plato. Un poquito ese pimentón. Fijaos los sabores que podemos conseguir. Y gracias al programa, Ana, yo estoy pelando mi jardín. Pues venga, un poquito de menta que le vamos a poner así por encima y rematamos, por supuesto, con esas regañadas. Ya sabes que a mí de vez en cuando, Ana, me gusta vaciar la nevera. Eso va a tocar mañana. Mañana vamos a vaciar la nevera de todas las verduras que tengamos y vamos a hacer un pastel para los más peques de la casa que nos vamos a chupar los dedos. De momento hoy, marchando el paté de garbanzos. Eso, vamos paso a paso. Primero paté de garbanzos, mañana ya a por lo siguiente. Gracias, Sergio.